Vamos a entablar el contacto con el abogado Álvaro Latorre, que es abogado de los propietarios de esta zona. Doctor, yo le agradezco mucho por este contacto. Bueno, parecía que con la aprehensión de estos 26, 28 personajes que habían estado involucrados en la toma de estas tierras, esto podría haber frenado los avasallamientos, pero fíjese, no pasó cuánto, no pasó ni un mes, y otra vez aparece esta figura. ¿Cuál es la situación en este momento? Buenos días, gracias por el contacto. Bueno, la situación en este momento es que el predio está nuevamente tomado por los avasalladores. El propietario, los trabajadores, las familias han sido corridos del lugar, han sido amenazados y en su salida se han llevado toda la maquinaria que podían del dueño. Los avasalladores, una vez que han tomado el predio, han vuelto a quemar el puente que se había reconstruido. Y bueno, una vez más, la ilegalidad y la impunidad campean. Doctor, ¿y cuál es la respuesta de la policía? Porque finalmente, si esto sucede a cada rato, van a tener que tener ahí un contingente policial, porque esto de verdad ya es preocupante. En realidad hay, por lo menos, es una opinión personal, hay dos opciones. Una es mantener un contingente permanente, que es sumamente costoso, y además, ustedes saben que la policía no tiene una gran cantidad de efectivos en Santa Cruz, por lo que, para ponerlo en sencillo, sería como desvestir un santo para vestir otro. Entonces, no sería inteligente más que por una parte operativa. Y la otra que nosotros vamos a sugerir con mucha fuerza, es que la policía de una vez ejecute los operativos y captura a los cabecillas de los avasalladores. Porque el tema no es tan complicado. Se tiene identificados a los cabecillas, se tienen los nombres, se tienen las aprehensiones, entonces, lo que queda y lo que resta es ejecutar. Y nosotros creemos que, descabezado este movimiento, los avasallamientos tendrían que parar. Creo que es tiempo que la policía ejecute y nos demuestre de forma real y concreta que realmente quiere luchar contra los avasallamientos. Porque una cosa es ser reactivos, mandar un contingente, agarrar unos cuantos, se van y luego vuelve exactamente lo mismo. Entonces, eso no es inteligente, no habla bien de la policía. Ahora, doctor, han aprendido a un grupo importante de personas, ninguno es de los cabecillas. ¿Quiénes son los cabecillas, doctor? El cabecilla identificado de este movimiento, el gestor, ideólogo, incluso se hace llamar comandante, tiene nombre y apellido, Elías Tejerina Frías. Era secretario ejecutivo de los interculturales de la departamental de Santa Cruz y actualmente se encuentra en el directorio nacional. Él es el, y lo decimos con nombre y apellido, él proclama lo que se llama la segunda revolución agraria. Tiene sus acólitos, tiene en este caso los que hemos identificado, Nicolás Fernández, Vicente Ollisco, y hay gente que está ligada directamente a él. Hay órdenes de aprehensión vigentes y por lo menos este señor debería haber sido citado y la policía ya tiene, tiene los suficientes elementos como para proceder a la aprehensión de quienes ya tienen orden de aprehensión. Entonces, como dijo, hemos oído, desconocía la declaración del señor, del dirigente de los interculturales de Guarayos, pero nosotros también hemos estado averiguando y evidentemente es un grupo, supuestamente de interculturales, pero no son de Guarayos, serían de la región de San Julián. Y recordemos que esa región, denominaremos las Londras, está entre la provincia de Obispo Santi Esteban y la provincia de Guarayos. Sin embargo, los que han tomado esa zona desde aquel abusivo evento que ha habido contra los policías han sido de la zona de San Julián, han sido identificados plenamente Paulino Camacho y todos que tienen una residencia en San Julián. Entonces, estamos hablando que la mayor parte de esta gente, y ya hemos oído que no son, el grupo intercultural no los ha reconocido, entonces hablaremos de que esta gente, o sea, estos avasalladores, estos delincuentes, para ponerlos con nombre propio, estos delincuentes, tendrían su domicilio en la zona de San Julián. ¿Y los 26 aprendidos, de dónde salieron, doctor, son de la zona o también vienen de San Julián? Una parte viene de San Pedro y la otra parte viene de San Julián. En este momento, ¿cuántas personas están en el predio? ¿Cuántos son los avasalladores? ¿Se tiene cuantificado eso? Anteayer, ingresaron entre las 6 y media y 7 de la noche. La gente en el campamento, los trabajadores, sus familias, bueno, son 40 o 50 familias de trabajadores. El grupo que entró, obviamente no los contaron, hay una experiencia previa en la cual los trabajadores fueron secuestrados, fueron privados de libertad, los golpearon, los maniataron, los vejaron, en fin. Así que esta vez, los trabajadores no esperaron que pase lo mismo y autorizados por el dueño huyeron llevándose la maquinaria y todo lo que se podía cargar que era de valor del dueño. Y no se pudo contar, pero creemos que es un grupo similar o el mismo grupo que deben ser aproximadamente entre 200 a 300 personas. ¿Y la policía, ya está informada de esto? ¿Actuará la policía otra vez? Por supuesto que tiene conocimiento de esto, esto ha sido inmediato, porque además el nuevo avasallamiento ha sido consecuencia de la salida de la policía. La policía sale aproximadamente a las 16 horas y ahora 18, 30, 19, es decir, dos horas y media después los avasalladores están volviendo. Inmediatamente de que sucedió este hecho, los trabajadores han reportado, se ha hecho conocer y en este momento es de conocimiento pleno de la policía y bueno, esto yo creo que ya es una cuestión, no sé si llamarlo de honor, de legalidad, pero la policía o está contra los avasalladores o es permisiva con los mismos. O sea, no, en un Estado de Derecho no hay medias tintas, así que la pelota está en cancha de la policía y es una cuestión de honor hacerse respetar. vamos a ver si el comandante Holguín está a la altura del reto para poder luchar contra los avasalladores. Bueno, los propietarios y los trabajadores están a buen recaudo esta vez, doctor. Así es, esta vez no tenemos gente casi privada de libertad y los avasalladores han tomado completamente la propiedad. Doctor, le agradezco muchísimo por este contacto, estaremos pendientes a ver qué es lo que sucede en Santa Rita. Muchas gracias. Un gusto para servirles, estamos siempre prestos a su llamada. Muchas gracias.